Y a las 10 y 28 minutos en Venezuela de este viernes 20 de octubre le damos la bienvenida a todos ustedes queridos hermanos amigos en Cristo Jesús y quienes nos sintonizan por natividad tv.com ahí estamos en nuestro servicio streaming también para las personas que nos escuchan desde otros países estamos llegando a sus casas gracias a la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. El Padre Giancarlo Yepes productor nacional independiente número 26.510 acompañándoles hasta las 12 del mediodía de hoy viernes cerrando la semana también con esta invitación del Papa Francisco de orar por los migrantes y refugiados ayer en la Plaza de San Pedro en manera especial en este monumento dedicado a los migrantes el Papa Francisco ha hecho una oración de manera especial para que sepamos acompañar y acoger a quienes son nuestro prójimo de manera especial recordando la parábola del buen samaritano hoy también estarán con nosotros nuestros hermanos de la asociación civil que es una asociación sin fines de lucro denominada seno y vida ayer 19 de octubre celebramos el día mundial contra el cáncer de mama es el día mundial en el que se sensibiliza a través de campañas mediáticas el autocuidado y también el apoyo a las personas de quienes padecen este tipo de enfermedad digo personas porque también los hombres se pueden padecer este tipo de cáncer que es muy mínimo pero han tenido algunas incidencias en el mundo. También queridos hermanos estaremos conectados con el servicio informativo de Radio Vaticano y Vatican News con la buena música que nos trae Abraham Pereira todos los días les recuerdo su reporte de sintonía por favor 0424 704 1430 y les dejo el número telefónico 0424 704 1430 todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Natividad Radio Natividad más que una radio una bendición alabando a Dios en todo tiempo y en este mes de octubre en el mundo se celebra también esta campaña mediática que se organiza para prevenir y sobre todo sensibilizar en el tema del cáncer de mama y es que mujeres afectadas cada año en las Américas son más de 491 mil mujeres diagnosticadas con cáncer de mama casi 106 mil 391 mujeres mueren a causa de esta enfermedad se estima que para el 2040 el número de mujeres diagnosticadas aumentará en un 39% son cifras hasta espeluznantes podríamos decir pero para eso la Organización Panamericana de la Salud junto a la Organización Mundial de la Salud organizan año tras año esta campaña de sensibilización con este eslógan es el que ayudan a la autoprevención para hablarles sobre este tema y algo muy especial porque sucede aquí en el Táchira nos acompaña Reina Rincón quien es colaboradora de la Asociación Civil Seno y Vida aquí en el Táchira y sobreviviente de cáncer de mama gracias por estar con nosotros Reina gracias a usted por la invitación y gracias por abrirnos la puerta y dar a conocer un poquito de la asociación, de nosotros y de lo que es el cáncer de mama en este mes tan importante sí señora, bueno el 19 de octubre estábamos celebrando precisamente este día en el que también muchos medios de comunicación social utilizaron este lazo de color rosa y también vistieron sus eslóganes con esta campaña preventiva Reina sí, en la asociación todo el año hacemos esta campaña pero nos enfocamos mucho en este mes de octubre porque a nivel mundial pues es el mes de la lucha contra el cáncer de mama pero la prevención es muy importante la prevención y por eso es que lo repetimos y en cada charla y a donde vamos y a cada medio de comunicación porque nosotros decimos tócate para que no te toque mire tanto mujeres como hombres en mujeres como usted lo dijo anteriormente es la primera causa de muerte en Venezuela y a nivel mundial en la mayoría de los países y los hombres también a pesar de que es un 1% los hombres también se deben tocar ¿cómo es la prevención? la prevención es hacerse un autoexamen mensual a partir de los 18 toda mujer debe hacerse el examen mensual nosotros tenemos bueno los parámetros que después del día que inicie el periodo contar 10 días y ahí hacerse el autoexamen mirarse frente al espejo los focos de atención es si llegan a ver una mama más grande que la otra en exageración porque siempre la tenemos pero en exageración importante ese dato no lo sabía sí, enrojecimiento hundimiento de pezón piel de naranja protuberancias o bien sea hacia adentro que se hundan en la piel o hacia afuera que salgan como si fueran unos hinchones me ocurrió a mí yo pensaba ni por aquí que me iban a diagnosticar yo pensaba que era un hinchón que yo tenía un hinchón me lo iban a drenar y me iba a curar entonces hinchones enrojecimientos si sale secreciones si sale secreciones hay signo de alerta si es marrón roja verde oscura color oscuro es un signo de preocupación y de ir al médico esa es para la prevención las mujeres después de los 35 años se deben realizar la mamografía y el eco mamario mire las dos van en conjunto a veces dicen no me hice solo el eco no solo la mamografía no deben ir las dos en conjunto para visitar al mastólogo anualmente esos son los signos de prevención porque mire a tiempo se salva una vida si señora bueno en el 2017 fue detectada con cáncer de mama usted reina y bueno usted antes de empezar el programa me decía sobre esta tres fórmulas secretas que les ha servido a usted y que también lo ha compartido con los demás quiero que lo comparta también aquí con nosotros lo comparto mire mi fórmula secreta y valiosa y lo comparto para que para que se llenen y mi testimonio de esa fuerza y y esa gana de que si se puede yo con mi fórmula fueron la primera la fe la primera la fe porque con Dios como dice usted mueve montaña y con Dios todo se puede todo Dios lo más grande que tenemos en nuestra vida la segunda es la actitud las células cancerígenas se proliferan si usted tiene pensamientos negativos si usted se deprime si usted llora si usted se cae cae en una cama aunque piense que no es cierto si es verdad el tema de esto de la depresión porque baja primero también las defensas al usted tener una depresión no tener ganas de vivir estar con una tristeza inmensa el cuerpo este se inmune y mire bajan todas las defensas y se pone pero mal mal entonces la segunda es la actitud y la tercera es la esperanza siempre lo digo donde cuando tengamos vida mientras tengamos vida tenemos esperanza muy bien importante yo voy a tomar nota de esto la actitud positiva positiva debemos cambiar las palabras negativas por positivas me encanta eso este debemos porque no me voy a morir no me voy a morir no yo estoy haciendo un tratamiento donde yo bendigo todo eso que está entrando por mi vena para poder sanarme y todo mire yo miro cada botella aun con los tratamientos que me colocan soy paciente de alto riesgo soy paciente de alto riesgo mire cuando cuando me diagnosticaron la palabra no por decir no va a vivir o sea se le va a hacer de hecho decía a la cuarta quimio le vamos a hacer una mamografía y un eco mamario para ver si la quimio le está dando resultado porque era muy difícil el diagnóstico y resulta que estaba dando usted vera como había bajado y había disminuido ese tumor pero era que lloraba todo mientras me estaban colocando ese medicamento y yo le digo y doy las charlas mire cuando le estén colocando ese suero por esa vena bendígale y dígale mire me está sanando está matando todas las células cancerígenas es así fe actitud positiva siempre palabras de bendiciones y esperanza y el entorno familiar como lo tomó reina el entorno familiar pues mire mi historia es muy atípica yo tenía una sola hermana mi hermana yo nueve años mayor que ella y mi hermana el 11 de octubre a mi me diagnosticaron un 28 de octubre el 11 de octubre mi hermana se ha enfermado con 38 años y de un tumor en la cabeza ha entrado a la clínica aquí al centro clínico el 17 la operaron el 17 de octubre se le reventó la carota y le dieron multi infartos cerebrales y ella ha quedado en vida vegetativa ella quedó y ella estaba en terapia intensiva cuando a mi me diagnostican el cáncer y que aún vive mi mamá y mi papá mi mamá ahorita tiene 84 años y mi papá 82 imagínense mi papá mi mamá mi hermana en terapia intensiva niños yo ahorita mi hijo ahorita tiene 12 años en ese entonces tenía 7 con una hija de 15 y mi hermana con una hija de 10 y un niño de 8 eran 4 porque nosotros los llamábamos los tesoros y ella siempre me decía reina vamos a vivir y a verlos crecer a nuestros tesoros cuando entraba yo a la terapia intensiva y te vas a levantar de ahí y vas a salir de ahí porque acuérdense que los tesoros los están esperando allá afuera mire que increíble la compañía me iba para el centro clínico desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche 9, 10 de la noche cuando me detectan y me hacen todo me hicieron toda la tomografía y me revisaron a ver si tenía metástasis gracias a Dios todavía estaba encapsulado a pesar de un 3C este le decía yo a la autora me decía cuando ya empiece la quimio no puede ya venir no puede me hicieron mi primera quimio un 29 de noviembre y el 30 de noviembre muere mi hermana murió mi hermana y mire eso también y cuando cuando cuento los testimonios de vida eso fue un 30 de noviembre el 16 de diciembre cuando yo fui a la consulta de la doctora Nelly decía dice la doctora Nelly cuenta cuando yo agarré la historia de Reina decía como vendrá Reina se le murió su única hermana ya le hicieron su primera quimio donde ya no debe tener cabello ya debe estar ella siempre la primera quimio decimos golpea es un tratamiento muy fuerte es agresivo y yo le digo no es fácil no es fácil pero si se puede entonces yo decía como vendrá Reina cuando ella me vio llegar claro yo ya no tenía cabello yo fui con una peluca yo fui pintada yo fui este claro no de tacón pero si un tacón cuña la actitud la actitud cuando ella me vio entonces usted es reinita yo le dije la misma y me dice porque le digo yo porque yo tengo mil razones para vivir amén y yo mire y lo escribía en mi estado y todos los días yo decía yo tengo mil razones para vivir porque cuando uno toca fondo y cuando uno toca el piso uno dice mire la vida es muy bella y a veces la desperdicia sin dar un abrazo sin dar una palabra sin decir sin acostarse sin perdonar mire tantas cosas que a uno le pasan por la mente cuando a uno le dicen usted tiene cáncer y hay que frenar y hay que pararse y hay que revisarse entonces cuando ella me ve llegar y me dice mire reina yo me la imaginé y yo dije concha le murió la hermana de reina entonces la palabra que usted dice el entorno familiar imagínese por el momento que estábamos pasando mi mamá lloraba se sentaba así al frente como está usted y yo le decía se me murió ya una hija ahora usted se me va a morir usted también y yo la miraba la miraba y le decía no yo no me voy a morir yo estoy pasando por un proceso que yo voy a salir y yo esto es un proceso que ya va a haber mamá yo voy a salir de él yo cuando cuento los testimonios de vida yo creo que yo soy una de las pocas pacientes o sea a mí no me daban este fuerza yo daba fuerza darle fuerza a toda la familia a mi mamá a mi papá a los niños a decirle a los hijos de mi hermana si se puede como fue en noviembre en diciembre cuando yo iba y le hacía el niño el sobrino no le gustaba a verme con tapabocas decía tía ¿cuándo te vas a quitar ese tapabocas? yo porque les ayudaba a hacer oficio y mientras hacía oficio era con tapabocas yo en plena esquimio entonces le decía yo algún día papito algún día nosotros sin saber que venía después la pandemia y íbamos a tener que usar más seguido ¿no? este yo le decía algún día él no le gustaba y tampoco le gustaba mire yo sacar fuerza donde no tenía claros era el niño a llevarlo a comer a llevarlo a un cine me decía en el oído se pone peluca tía ah porque yo me ponía las pañoletas y yo decía esta me combina esta y yo decía ninguna te combina y se acercaba con ocho años y decía mejor ponte la peluca él no le gustaba ver al sobrino con pañoletas el niño sí el niño mío como usted quiera mamá eso y el niño mío me ayudaba mire me daba fuerza y por esta espalda me sobaba y todo bueno ese y el color perdona que pregunte esto el color el tema del cabello tan lindo que lo tienes porque la mayoría de veces cuando las mujeres recuperan su cabello le salen a vos más bello pues mire ahorita eso dice la gente pues yo era de blanco me pegó me pegó no la caída no me pegó ya a los ocho meses de tratamiento porque me sale blanquito me sale blanquito como una nieve y y me salió este todo blanco y pues no no me lo volví a pintar ni nada y entonces este usaba gorra y el oncólogo me decía reina porque duré tres meses usando gorra y yo porque no me acostumbro con este pelo blanco y no me acostumbro con esto blanco entonces no le está creciendo no le está agarrando fuerza el cabello se quita la gorra pero yo me hice la radio embarquecimiento y cuando yo vaya a hacerme la radio embarquecimiento ya nadie me conoce yo me voy a quitar la gorra le decía yo la doctora al oncólogo este si si me pegó si este porque bueno blanco ahora lo tengo corto me lo cepillaba ahora si mire todo el mundo me dice que el lua ahora me lo dejo así ondulado porque uno tiene que buscar la manera bueno es parte de la actitud es parte de la actitud y así reina sobreviviente de gran manera de este cáncer de mama que todavía continúa con la lucha porque quiere también preservar su vida hay muchas maneras también y formas de preservarlo a través de la bendición me gusta eso que podamos bendecir todo tipo de tratamiento que se nos va a colocar en nuestro cuerpo y también bendecir a las personas que están ejecutando este tratamiento al regreso reina vamos a hablar sobre esta asociación civil que es una asociación sin fines de lucro que ha ayudado a muchas personas allá tenemos también el reporte de los beneficiados en cuanto a los medicamentos tratamientos también los pacientes y las prótesis que se le han donado vamos a hablar sobre esto y como lo podemos encontrar a través de la internet está muy bien radio natividad te invita a la decimacuarta gran noche de luz este sábado 28 de octubre 28 de octubre desde las 5 y 30 de la tarde iniciamos con el santo rosario besaremos con maría el rosario santa eucaristía eucaristía música alabanza y cierre con adoración al santísimo adoración yo soy la luz del mundo yo soy la luz del mundo el padre gustavo el padre gustavo el padre gustavo roa y su banda en la iglesia todos caben lo decía el papa vengan vengan porque en la iglesia todos caben un evento gratuito para el pueblo de dios no al halloween si a la luz 28 de octubre lugar centro comercial la nueva jerusalén en las lomas y nuestra transmisión en vivo a través de www.radionatividadestv.com decimacuarta gran noche de luz servimos al dios de israel una señal llena de bendiciones 117 natividad natividad estamos conversando con Reina Rincón colaboradora de la asociación civil Ceno y Vida y sobreviviente de cáncer de mama desde el 2017 esta asociación civil ya mencionamos el Ceno y Vida es una asociación sin fines de lucro constituida el 7 de agosto del 2014 con el objetivo fundamental de brindar apoyo a las personas que padecen o padecieron también cáncer de mama asistiéndolas desde una perspectiva integral durante el proceso de la enfermedad o después de esta cuando se integra Reina a Ceno y Vida yo me integro a cuando nomas terminé el tratamiento o sea tengo 5 a 4 años y como los conoces por medio de la autora Nelly Carrero la mastólogo cuando yo fui porque a mi me acompañaba una amiga una periodista yo estudié 2 años periodismo en Aula y desde ahí conocí a Thais Santos y ella me acompañó en todo el proceso entonces como hablábamos y todo dijo me gusta para que trabajes en la asociación Ceno y Vida nosotros tenemos un grupo de WhatsApp entonces yo la voy a incluir en el grupo de WhatsApp mientras estuve en tratamiento en mis quimio en mis radio no pero yo llegué de la radio es más llegué el 13 de diciembre del 2017 de haber terminado mi radio fui a la fiesta de la cena el 16 de diciembre ahí fui conociendo conociendo y ya en el 2018 estaba trabajando empecé trabajando como el 7 de marzo es el aniversario de Ceno y Vida en la misa colocaban una batica porque nosotros íbamos al oncológico como damas rosas de hecho nos llaman damas rosas y entonces para mí fue un orgullo mire colócame esa batica ese día era la primera era la primera vez y eso fue un sábado la misa damas rosas eran los lunes y los viernes martes y viernes perdón y ya el martes estaba en el oncológico yo haciendo damas rosas allá pregunté cómo era yo cuando he hecho el cuento le digo aprendí rapidito le dije cómo era explíqueme qué es lo que se hace y yo formé como un patrón donde el saludo la oración la motivación y hacíamos el resumen de el testimonio de vida porque parece mentira el testimonio de vida ayuda mucho total porque ellos nos ven cuando mire hay una que está de caída o recién diagnosticada entonces me ve y me dice a usted se le cayó el pelo la ceja la pestaña todo le digo sí se me cayó todo y adelgacé doce catorce eso me volvió flaquitica flaquitica sí ahora más bien esto y gorda este si se recupera y transmite y transmite y transmite de una vez en el testimonio la fe la actitud positiva la esperanza también entonces bueno la asociación civil es sin fines de lucro y allá recibimos a todas las mujeres diagnosticadas o que están pasando o que han pasado o que han pasado ¿por qué? porque allá le tendemos la mano allá le tendemos la mano este y las orientamos a ellas y a la familia también a la familia y a los esposos hay casos de casos hay otras que las dejan hay separaciones cuando detectan el cáncer entonces allá la ayuda de todas nosotras allá le abrimos la puerta allá estamos de lunes a viernes de nueve a una de la tarde sí bueno informaciones ya estaba leyendo aquí en la computadora tenemos de senoyvida.com que es el portal web senoyvida.com ellos nos dan esta estadística para el año 2023 más de 496 pacientes beneficiados con medicamentos e insumos médicos más de 191 consultas y terapias a bajo costo más de 2.326 medicamentos e insumos médicos donados y 234 pacientes beneficiadas con prótesis blandas tejidas ahorita me explicas un poco sobre esto y 289 prótesis blandas tejidas entregadas qué significa esto estas donaciones esas donaciones bueno mire de las rifas como es fin de lucro nosotros hacemos rifas venta de garas potazos como el potazo de ayer que fue la toma rosa en todo San Cristóbal entonces todo lo recaudado para insumos médicos es cuando ya cuando se van a operar y le entregan la lista nosotros le aportamos este lo que lo que tengamos allá en la sede con insumos médicos agregados para las quimios las quimios son sumamente costosas aún no podemos entregamos si nos llegan donaciones de quimio inmediatamente las ubicamos a las personas que las necesiten pero como tal comprar es demasiado costoso para la asociación pues comprar pero si las tenemos que nos la han donado se entregan y hacen un estudio previo para entregar para entregar y con el protocolo se entregan y los otros pero si entregamos los agregados los agregados son los compuestos que llevan las quimios que llevan como el hielco la desametasona el clorotrimetrón ondacetrón y la solución esos son los agregados esos se entregan que han sido beneficiadas a toda esa cantidad de pacientes ahora les voy a hablar que es la maravilla de las prótesis blandas las prótesis blandas porque nosotros como mujer y no es nada fácil cuando nos hacen una mastectomía radical nos quitan el cenito nos quitan y hay otras que les quitan los dos los dos en el caso en el caso mío me vacié los dos cenitos este entonces las prótesis blandas son unas prótesis tejidas hermosísimas no pesan son antialérgicas este y orman muy lindo usted viera llegan allá triste o llegan planita o llegan con una así y otra no y todo así a lo que le colocamos y le regalamos y le metemos la prótesis según la talla que ella haya tenido anteriormente de su gusto mire quedan quedan con asimetría se van pero contenta usted viera la felicidad de todas esas pacientes que le regalamos eso regalado a nivel nacional la hemos enviado esto le iba a decir seno y vida está en el táchira pero está en venezuela y en otros países o solamente en venezuela no 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 asociación civil seno y vida está del táchira en barquisimeto hay otra en caracá hay otra en maracá y valencia hay otras asociaciones pero este la asociación como tal y también porque cubrimos mujeres de Colón Coloncito La Fría Guadualito de Guadualito vienen este de la parte del Llano y de la Panamericana este vienen de Trujillo de hasta del mismo Colombia este vienen aquí a la asociación por los cercanos y nosotros también vamos al hermano país allá está Dimensión Rosa que también nos abre la puerta que es el mismo trabajo allá se llama Dimensión Rosa en Cúcuta es el mismo trabajo y es una belleza como nos abren las puertas entonces pero por las redes arroba seno y vida nos contactan para la entrega de prótesis y como diagonal a la sede tenemos Tealca por ahí las enviamos a Trujillo Valencia Barquisimeto Caracas hemos entregado a nivel nacional importante esto Reina gracias por estar con nosotros estamos muy contentos sobre todo saber que es lo que hace Dios en las personas sobre todo cuando hay fe hay dos decisiones el ir por el camino de la tristeza de la agonía de los pensamientos de muerte que tal vez se pueden generar dentro de la persona o dentro de la familia o el camino que has escogido Reina de la felicidad el de la actitud positiva el de la fe el de la esperanza el de encontrar el para qué me sucedió esto porque estás encontrando respuesta en seno y vida porque a través de tu testimonio muchas personas dicen oye yo también quiero ser así 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 me dicen también claro no es fácil y los miedos vienen y uno como ser humano llora le da miedo le tiene no si me voy a morir pero yo le digo mire eso sacudalo y déjenlo afuera yo le digo no los miedos porque es que hay que saberlos manejar y hay que sacudirlos para poder seguir adelante bueno decía Santa Teresa tristeza y melancolía fuera de la casa mía me hacen el favor llegan los pensamientos pero uno se los sacude muy importante esto para permitir la actividad ahorita o en el segundo este domingo 22 que es el domingo mundial de las misiones mi vida 2023 si ajá es la caminata va a ser en la Zogata a partir de las 8 de la mañana vamos a estar es corta es corta es una caminata participativa para colaborar con todas esas mujeres que padecen cáncer de mama allá vamos a tener inflables pintacaritas vamos a tener postres perro calientes y vamos a cerrar con una clase de Zumba de nuestros amigos de territorio Zumba con la compra con los 15 mil pesos de la entrada van a poder gozar de todo eso es domingo 22 a partir de las 8 de la mañana en Azogata allá vamos a estar también recuerden arroba seno y vida en instagram también pueden hacer las solicitudes por el DM el mensaje directo y seno y vida punto com que es la página web aquí estamos nosotros revisando la página en las noticias más recientes la información en general las preguntas que son pues como que las más frecuentes que se realizan aquellas personas que están dentro de su auto evaluación médica de mamas y también leemos algunos testimonios me encanta esto que se deslice en la página web los testimonios de aquellas mujeres que pertenecen a seno y vida vemos aquí Rosalba Hostos también ya vamos a ver el testimonio de Reina Rincón Reina también tenemos el concierto Rosa el viernes 27 de octubre en el auditorio de la unidad vecinal a las 7 de la noche va a estar con la participación de Gina Ambrosete Marilyn Viloria Afro Gochos Grupo Sirios Coralina del Táchira y la producción musical del profesor León Sion Tiberos va a ser una velada espectacular 10 mil pesos en la entrada y de verdad que va a estar muy bonito para que disfruten de ese concierto Rosa si señor todo ese eso eso de dinero va hacia la asociación civil como hemos dicho una asociación sin fines de lucro es solamente para ayudar ustedes van a esa página web para que vean las personas beneficiadas con estas donaciones que ustedes dan al participar en 4K en un concierto en el potazo también que se realiza año tras año también en el marco de la celebración de la lucha contra el cáncer de mamá Reina muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a usted por abrirme la puerta y gracias a usted porque esta linda causa que hacemos nosotros este trabajo de hormiguita para ayudar a tantas mujeres que de verdad lo necesitan nos vamos al siguiente tema musical ya regresamos con Fe y Actualidad Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM la FM de las bendiciones 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 Radio Natividad te invita a la decimacuarta gran noche de luz este sábado 28 de octubre 28 de octubre desde las 5 y 30 de la tarde iniciamos con el Santo Rosario besaremos con María el Rosario Santa Eucaristía Música alabanza y cierre con adoración al Santísimo yo soy la luz del mundo décima cuarta gran noche de luz con la participación musical de Andresa Anderson Ucete el Padre Gustavo Roa y su banda en la iglesia todos caben lo decía el Papa vengan vengan porque en la iglesia todos caben un evento gratuito para el Pueblo de Dios no al Halloween si a la luz 28 de octubre lugar centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas y nuestra transmisión en vivo a través de www.radionatividadestv.com décima cuarta gran noche de luz servimos al Dios de Israel Radio Natividad la voz de Dios Escuchas la radio católica del Tachirá Radio Natividad la voz de Dios 11 y 11 de la mañana en Venezuela y tenemos el mensaje catequético del Obispo de San Cristóbal como todos los días en su serie Servidor y Testigo les recuerdo que ya estamos llegando a la conclusión de estos temas de los sacramentos que son signos sensibles de la gracia invisible escuchemos el mensaje para hoy 20 de octubre del año 2023 como todo sacramento el matrimonio también tiene su gracia sacramental y la gracia sacramental no es otra cosa sino la ayuda que el Espíritu Santo da a quienes contraen matrimonio y por eso y por eso podemos decir que esa ayuda del Espíritu Santo se traduce en algunos dones gracias que es lo mismo que don es decir unos carismas propios del sacramento de esto se habla muy poco lamentablemente pero son carismas son acciones del Espíritu Santo para que se cumpla la finalidad del matrimonio que es la comunión de vida que se abre también a la fecundidad de los hijos y esos dones también de aquellos que se tienen personalmente los que se han recibido por otros sacramentos son la indisolubilidad la fidelidad la fecundidad el diálogo y la comunión de vida la fecundidad que no es otra cosa sino el abrirse a la vida para tener los hijos pero no solamente es tenerlos sino educarlos y ayudarlos a ser buenos ciudadanos y excelentes cristianos la fidelidad que no significa solamente el no tener otra persona o una sucursal como muchas veces jocosamente lo decimos sino que es el saber que se confían mutuamente que son creíbles los dos y que los dos están verdaderamente demostrando que son el símbolo de la unión de Cristo con la iglesia eso supone diálogo eso supone también comunión eso supone indisolubilidad ¿por qué? porque el matrimonio es una alianza indisoluble solamente la muerte lo puede separar si ojalá que en el tiempo de preparación al matrimonio los pastores los agentes de pastoral pudieran insistir en esto porque es clave que lo entiendan los los cónyuges la fidelidad la fecundidad la indisolubilidad no son simples obligaciones como muchas veces nos lo presentan sino dones del Espíritu Santo para que allí en esa familia en ese matrimonio reine el amor camino de la plenitud del encuentro definitivo con el Señor en la salvación 11 y 14 minutos ya venimos para hablar sobre la petición del Papa Francisco ayer en esta jornada de oraciones por los migrantes y refugiados el Papa nos ha pedido que seamos prójimos de los caminantes de nuestro tiempo tema musical y ya regresamos de su emisora católica preferida escúchala y súmate 117 y 957 FM Natividad 11 y 18 minutos en Venezuela y el Papa ha pedido en su oración por los migrantes y refugiados a ser prójimos de los caminantes de nuestro tiempo el Santo Padre presidió un momento de oración por los migrantes y refugiados en la Plaza de San Pedro ayer jueves por la tarde dijo estamos llamados a ser prójimos de todos los caminantes de nuestro tiempo para salvar sus vidas curar sus heridas y aliviar su dolor habló de una necesidad de tener un corazón compasivo y es que recordando el testimonio del samaritano que se fijó y compadeció del hombre que yacía al borde del camino tras haber sido golpeado por unos bandidos el Papa dijo que vio al herido y tuvo compasión de él afirmando que la compasión es la huella de Dios en nuestros corazones y a partir de ese momento el herido empezó a recuperarse gracias al extranjero que le ayudó el resultado no fue simplemente una buena acción de ayuda el resultado fue la fraternidad escuchemos el testimonio y también la reflexión realizada por el Papa Francisco desde la plaza de San Pedro en este monumento dedicado a los migrantes y refugiados de San Pedro Amén. Les damos la fraternal bienvenida a la transmisión en directo del momento de oración por los migrantes y refugiados presidido por el Papa Francisco en el marco. El Santo Padre presidió este momento de oración en el marco también del Sínodo de la Sinodalidad. En este momento de oración también estuvieron presentes migrantes y refugiados de diversas partes del mundo. En esta vigilia ante la escultura de bronce y arcilla de tamaño natural que representa un grupo de migrantes y refugiados de diferentes orígenes culturales y raciales de diversos periodos históricos también en el tiempo. Escuchamos ahora sí la reflexión de parte del Papa Francisco que nos invita a recordar que somos prójimos de cada uno de nuestros hermanos extranjeros sin necesidad de caer en la xenofobia sino más bien marcar este periodo de fraternidad universal que tanto ha pedido su santidad el Papa Francisco. Ahora sí tenemos las palabras del Papa para este momento de oración. Nunca sabremos agradecer lo suficiente a San Lucas por habernos transmitido esta parábola del Señor. Esta parábola también está en el centro de la encíclica Fratelli Tutti porque es una clave, yo diría la clave para pasar de un mundo cerrado a un mundo abierto. De un mundo en guerra a un mundo en paz. Esta tarde la hemos escuchado pensando en los migrantes, a quienes vemos representados en esta gran escultura, hombres y mujeres de todas las edades y procedencias. El camino que conducía de Jerusalén a Jericó no era una vía segura, como tampoco lo son hoy las numerosas rutas migratorias que atraviesan desiertos, bosques, ríos y mares. ¿Cuántos hermanos y hermanas se encuentran hoy en la misma condición del caminante de la parábola? Muchos, ¿eh? ¿Cuántos son asaltados, despojados y golpeados a lo largo del camino? Parten engañados por traficantes sin escrúpulos, luego son vendidos como mercancías, son secuestrados, encarcelados, explotados y convertidos en esclavos. Muchos, muchos, muchos mueren sin llegar nunca a su destino. Las rutas migratorias de nuestro tiempo están pobladas por hombres y mujeres heridos y abandonados, medio muertos. Por hermanos y hermanos, cuyo dolor clama ante la presencia de Dios. A menudo son personas que escapan de la guerra y del terrorismo, como vemos lamentablemente en estos días. También hoy, como entonces, están los que ven y pasan de largo, seguramente buscándose una buena excusa, en realidad, por egoísmo, indiferencia, miedo. Esta es la verdad. En cambio, ¿qué nos dice el Evangelio sobre aquel samaritano? Dice que vio a aquel hombre herido y se conmovió. Esto es clave. La compasión es la huella de Dios en nuestro corazón. El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Este es el estilo de Dios. Y la compasión es la huella de Dios en nuestro corazón. Esta es la clave. Este es el punto de inflexión. De hecho, desde ese momento, la vida de aquel herido comenzó a recuperarse. Gracias a aquel extraño que se comportó como un hermano. Y de este modo, el fruto no es una sola buena acción de asistencia, sino el fruto es la fraternidad. Como el buen samaritano, estamos llamados a hacernos prójimos de todos los viandantes de hoy para salvar sus vidas, curar sus heridas, aliviar su dolor. Lamentablemente, para muchos es demasiado tarde y no nos queda más remedio que llorar sobre sus tumbas, si las tienen. Hoy el Mediterráneo ha terminado por ser la tumba, pero el Señor conoce el rostro de cada uno de ellos y no los olvida. El buen samaritano no se limitó a socorrer al pobre viajero en el camino. Lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Aquí podemos encontrar el sentido de los cuatro verbos que resumen nuestra acción con los migrantes. Los migrantes tienen que ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Se trata de una responsabilidad a largo plazo. En efecto, el buen samaritano se comprometió tanto al ir como al regresar. Por eso es importante prepararnos adecuadamente para los desafíos de la migración actual, comprendiendo sus criticidades, pero también las oportunidades que estas ofrecen, con vistas al crecimiento de sociedades más inclusivas, más hermosas, más pacíficas. Me permito subrayar la urgencia de otra acción que no está contemplada en la parábola. Todos debemos comprometernos a hacer más seguro el camino, para que los viajeros de hoy no sean víctimas de los bandidos. Es necesario multiplicar los esfuerzos para combatir las redes criminales que especulan con los sueños de los migrantes. Pero también es necesario indicar rutas más seguras. Por eso es necesario comprometerse para ampliar los canales migratorios regulares. En el actual escenario mundial, es evidente que es necesario hacer dialogar las políticas demográficas y económicas con las políticas migratorias, en beneficio de todas las personas implicadas, sin olvidarse nunca de poner en el centro a los más vulnerables. También es necesario promover una orientación común y corresponsable para el control de los flujos migratorios que parecen destinados a aumentar en los próximos años. Acoger, promover, integrar. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Pidamos al Señor la gracia de hacernos cercanos a todos los migrantes y los refugiados que llaman a nuestra puerta, porque hoy todo el que no es salteador o todo el que no pasa de largo o bien está herido o está poniendo sobre sus hombros o algún herido. Y ahora, haremos un breve momento de silencio, recordando a todos aquellos que han perdido la vida en las diversas rutas migratorias. Y también por aquellos que han sido usados, esclavizados. En este momento se hace un momento de silencio y en tanto estamos contemplando algunas imágenes del viaje del Papa Francisco a Lampedusa. El primer viaje que realizó, apenas elegido en 2013, al inicio de su pontificado, cuando hizo esa oración y marcó la ruta de lo que sería su magisterio en favor de los más frágiles y vulnerables, los migrantes. Y el día de hoy el Papa ha recordado esos cuatro verbos que son la tarea de todos los cristianos, ha dicho acoger, integrar, promover y proteger a los migrantes. Gracias. 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 Hermanos y hermanas, cada día de nuestras vidas es una gracia del Señor, una oportunidad puesta en nuestras manos para hacer el bien y construir el reino de Dios. Invocamos a nuestro Padre que está en los cielos para que nos conceda a cada uno de nosotros caminar por sus caminos. A cada invocación vamos a responder diciendo, Escúchanos, Señor. En las lecturas de las intenciones participan diferentes miembros del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y también a algunos migrantes. Oremos por la Asamblea General del Sino de los Obispos que la escucha del signo de los tiempos sea también un tiempo de reflexión sincera y de confrontación sobre la cuestión migratoria con espíritu de solidaridad y unidad de propósitos que la Iglesia está llamada a dar. Oremos. 11 y 33 de la mañana y el próximo 27 de octubre, Radio Natividad estará en oraciones por la paz en el mundo entero, petición que ha hecho el Papa Francisco. Nos vamos al siguiente tema musical. Ya venimos con más informaciones aquí en Fe y Actualidad. Estás escuchando.